Grupo de Oro Presenta Después de 22 días de estar en paro, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reabrió sus puertas para recibir alumnos de las distintas facultades, de los cuales la mayoría se mostraron entusiasmados por ingresar pero nerviosos debido a la presión que muestra regularizarse en estudios. Oye, ahora ya que se liberaron las instalaciones de CEU, ¿cómo te sientes? Pues ya mucho mejor porque ya vamos a tener nuestras clases normales, pues ya teníamos cuatro semanas sin clases y estábamos muy perjudicados. Pues muy bien, pero un poco ya apresurado y presionado porque sí perdimos bastantes y ahorita estamos poniéndonos de acuerdo para saber cuándo podemos reponer esas clases que tenemos perdidas. ¿Cómo te sientes ahora que se reabrieron las clases? Pues muy bien, porque ya estaba muy preocupada de que se fuera a perder el semestre. Me dices que eres de nuevo ingreso, ¿no? ¿Eso de qué manera te afectó? Pues sí, algo porque me deja como una impresión a mí de... una mala impresión no es la primera impresión y pues... Y aparte, pues más que nada como era repaso de lo que vimos en prepa, o sea, no nos afectó demasiado académicamente, pero... Pero pues sí, vamos a estar ahora más presionados. En general los observo con buen ánimo, un poco preocupados por esa pérdida de tiempo y de clases, pero los veo con muy buena disposición para tratar de recuperar lo recuperable. Pues un poco de estanteado porque si entras así como que con las ganas de que te den clases y todavía no, te dicen que los trabajos te van a traer pues muy acelerado y la verdad pues sí es difícil. Pues sí, bastante como nerviosa, como que no, sí se olvidan cosas, se hacen lagunas, lo que se aprende es como empezar a reaprender las cosas, a reafirmarlas. Y más porque como estudiantes muchas veces nos repasamos en casa, entonces sí, ya llegar aquí es un poquito más complicado. Entonces los maestros también tienen que retomar, este, retroceder un poquito y empezar a avanzar otra vez. Con bastante entusiasmo, bastante preocupados porque vamos a tener que recuperar tiempo a marchas forzadas, pero sí se ven con muchas ganas de ponerse al corriente. ¿Ha hablado con ellos sobre cómo van a recuperar las clases? Sí, de hecho habíamos estado trabajando durante el transcurso de la toma y ahora será solamente ir concluyendo algunos trabajos que teníamos pendientes. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, los trabajadores del área de control escolar de CEU no se presentaron para atender las solicitudes de algunos estudiantes debido a que participaron en el bloqueo de la salida a Quiroga que protagonizó este jueves la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán. Sí, estoy a punto de meterme en problemas de que me vayan de baja de la universidad por no tener los papeles, obviamente, que acrediten los estudios antes cursados. Y bueno, tengo más de un mes y siempre dicen, están de brazos caídos y el cinismo sobre todo de que estuvo tres semanas tomada. Y la otra vez los empleados dicen, ah, no, pues hoy no trabajamos, hoy nos vamos de marcha. Entonces, es una inconformidad que ya nos está afectando demasiado y pues no sé, a quién se tenga que hacer para tener solución. Yo necesito mis papeles y bueno, no hay nadie más que me los dé. Ya me estoy arrepintiendo de haber estudiado en la Universidad de Michoacán. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.